¿Qué es el Congreso de la Nación? Un aspecto que nos va a estar comentando ahora que tiene que ver con temas muy delicados como el narcotráfico, la salud y la prevención del suicidio, ¿no? Que es un aspecto y un ámbito, mejor dicho, en donde en los últimos tiempos acá en la zona especialmente se han vivido, se han visto algunos casos y bueno, es un tema en donde toca muchos sentimientos inclusive. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por haber venido y bueno, en principio, ¿qué nos puede comentar con respecto a todas estas gestiones? Bueno, la verdad que primero muchas gracias por invitarme y por supuesto un saludo a toda tu audiencia y hacer, como bien decías, o sea, una notificación a la ciudadanía del trabajo que uno parlamentariamente está realizando. Primariamente comentar, como bien decías también, de que se promulgó una nueva ley en la República Argentina que es la 27.130, que es una ley de prevención del suicidio, una ley nacional de prevención del suicidio, que es una ley que es una ley de mi autoría y del cual venimos trabajando hace más de 3 años a esta parte. Tuvo media sanción en diputados y ahora en marzo fue sancionada por Senado y ya apareció en el boletín oficial con la cual la promulgación está dada. Ahora estamos esperando de que se la reglamente. Es una ley que, por supuesto, data de fundamentalmente prevenir el suicidio, porque el suicidio es prevenible. Y ante esta situación no solamente se va a actuar en el tema de la prevención, sino de la atención, de la rehabilitación, del intento suicida y de la posvención que significa la atención de los familiares víctimas de una persona que decidió quitarse la vida. Un drama social de la sociedad que se ha magnificado un poco en nuestro país, en el noroeste en general, pero en Jujuy en particular. Y por eso es que habíamos tomado la aposta conjuntamente con muchas organizaciones no gubernamentales para ir tratando esta temática y tuvimos la honra y el honor de que pudiera salir esta ley ya desde el Congreso de la Nación. Y ahora estamos esperando de que entre a tomar vigencia. Seguramente nuestra provincia va a adherir a esta ley y, por supuesto, con esto esperamos de que bajen los índices de mortalidad con respecto al tema de los suicidios y que baje la prevalencia y que, como bien decía, podamos llegar antes porque existen signos y síntomas en una persona que quiere quitarse la vida. Es más, estadísticas denotan de que un 40 a un 60% de las personas que llegaron a suicidarse, el mes antes concurrieron al médico. O sea que si nosotros tenemos signos de alerta que son visibles en personas avesadas y que tengan cierta capacidad, desde la atención primaria de la salud vamos a poder advertir esta posibilidad en algunas personas y llegar antes con la asistencia, llegar antes con la rehabilitación, llegar antes para evitar que la persona tome esa drástica determinación. En la provincia y acá en Perico también en la zona se han dado casos en donde eran muy jóvenes, eran muy chicos, esto no sé si se traslada a nivel país también. Sí, generalmente la mayor incidencia es en la adolescencia y en Jujuy en particular en la adolescencia. Hay muchas ciudades también en distintos lugares del mundo ya que esta es la tercer causa de muerte en el mundo y en nuestro país y en nuestra provincia tiene una mayor incidencia. Por eso es que es importante actuar sobre las posibles causales que más allá de que en nuestra provincia la falta de oportunidades, la falta de conectividad, la falta de contención en lo que hace a lo familiar es un inductor posible de esta decisión. Pero, insisto, este hecho de suicidio es prevenible y tenemos que actuar muchas veces, por supuesto según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la prensa, porque muchas veces la prensa actuada en forma negativa, muy amarilla, puede inducir a potenciales contagios, entre comillas, contagios, ¿no? De hecho hay algunos medios de comunicación, de noticias especialmente, que no divulgan demasiado esto para no ser detonante. Así es. Nosotros sabemos de que si hay una buena información con la materia prima de la prevención, podemos inducir a que la gente, en vez de tomar el efecto contagio, tome un efecto preventivo y pueda retomar en algunos lugares, digamos, la posibilidad de una rehabilitación. Es muy importante el tema comunicacional en este aspecto, ¿no? ¿Cómo sigue el tema narcotráfico? Es un aspecto en donde usted ha hecho muchísimo hincapié. La verdad que yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de narcotráfico y del tema de las adicciones acá en Jujuy, era como decir que Mario Fía estaba hablando de algo apocalíptico, de algo que no existía. Y el tiempo ha dado la razón. No es un tema que hay que tomarlo mezquinamente, sino que hay que abordarlo en forma integral. Y por supuesto, en esa forma responsablemente hemos venido trabajando. Yo sigo presidiendo la Comisión de Prevención de Adicción y Control de Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación. Y en ese aspecto venimos trabajando no tan solo pidiendo los informes necesarios de las cosas que eventualmente se pueden hacer o se hacen, sino por supuesto instaurando en debate proyectos de leyes que hablan sobre una atención integral que tiene que tener desde el sistema sanitario el tema de las adicciones. No solamente los centros de día que eventualmente actuarían como en forma de contención y de prevención, sino también hay que remarcar el hecho de que lamentablemente en Jujuy y hay una falencia a nivel nacional también, en los centros de atención específicamente para la desintoxicación y la restauración de los consumidores problemáticos. Y con respecto al tema del narcotráfico, la verdad que la falencia de siempre sigue la misma permisividad, no hay políticas públicas que tiendan desde el gobierno de la Nación tender a revertir estos graves problemas de narcotráfico. Y en nuestra provincia en particular lamentamos que el gobernador Fellner siga pensando en que tenemos que seguir debatiendo una ley de adhesión a la ley de estupefacientes que sería para actuar en el microtráfico. ¿Qué significa esto? Toda la policía sabe dónde se vende droga, todos los vecinos saben dónde se vende droga y lamentablemente no se puede actuar en consecuencia porque es un delito federal. Entonces tenemos que conjugar las acciones con la Fuerza de Seguridad Nacional y la Fuerza de Seguridad Provincial, por supuesto también con la adaptación de algunos juzgados especiales para que se habiliten fiscales y jueces para que tengan competencia plena en estos temas en lo que hace a lo provincial y podamos agilizar el tema de mermar el microtráfico y el narcotráfico en nuestra provincia porque ahí hay que ser firmes con la ley. El consumidor es una persona que está enferma y que necesita de la contención sanitaria. El traficante o el microtraficante tiene que tener todo el peso de la ley. ¿Y cómo está el tema de la radarización? Mal, mal, mal. Esto es realmente volver a hablar de cosas que nosotros le hemos puesto en evidencia hace más de 4 o 5 años y exactamente las fronteras siguen iguales. No se ha progresado en el tema se sigue pensando en desviar gendarme al conurbano bonaerense o alguna localidad porque existe un potencial flagelo en lo que hace a la inseguridad y se desprotege y se sigue desprotegiendo nuestra frontera. Nuestro país, como bien lo ha dicho el Papa, como bien lo ha dicho la conferencia episcopal, como lo ha dicho muchos expertos, estamos en serio riesgo de tener cartelizaciones. Y esas cartelizaciones es guerra de bandas por territorios porque el narcotráfico y el microtráfico tienen como concepto único la generación de dinero. No tiene ideología y con dinero tiende a cooptar todo. Jueces, políticos, ciudadanos comunes, miembros de la sociedad y eso hace de que por supuesto estemos en severo riesgo de que nuestra sociedad pueda llegar a cartelizarse y eso ya es guerra de bandas, guerra del narcotráfico en nuestro país porque lógicamente la permisividad hace de que pueda tendérsele la alfombra roja para que ingrese más a nuestro país. Doctor, en lo político ya, juega callado, ¿cómo es el tema ahora? ¿En el proyecto de Gerardo Morales el gobernador que tiene? No, no, estamos trabajando firmemente para que haya una nueva provincia, un nuevo gobierno, estamos trabajando toda la estructura partidaria para que Gerardo Morales sea el próximo gobernador de los jujeños, estamos en la construcción política de un frente amplio que incluya a todos el espectro anti-K en Jujuy, la verdad que hay charlas avanzadas con frente renovador, hay también la posibilidad como ya se ha abierto a nivel nacional para que el PRO también pueda incluirse en este frente amplio con la única concepción de pensar en un Jujuy distinto, un Jujuy con oportunidades, un Jujuy que cambie su matriz productiva para que podamos tener más empleo genuino y menos dependencia por parte del Estado, va a ser una ardua tarea que por supuesto va a requerir del esfuerzo de todos los jujeños, pero dando tranquilidad a la gente porque no va a ser un salto al vacío, sino que va a ser un proyecto contenedor, un proyecto inclusivo, que se queden tranquilos todas las personas que tienen planes sociales porque a nadie se le va a quitar el plan, el plan tiene que ser por derecho, no por dádiva, y ese derecho que tienen mucha de la gente, toda la gente que tiene los planes, lo va a tener por derecho, nadie lo va a obligar a futuro a ir a una marcha o a ir a una campe, porque ese plan se lo tiene ganado. Si tiene que cumplir 4 horas de función en lo que tenga que cumplir, por supuesto tendrá que cumplirlo, pero nadie lo va a obligar a ir a una campe o a una marcha, lo va a tener por derecho. Y a todos los cooperativistas, que también es una fuerza muy grande en lo que hace a la construcción en este momento en Jujuy, que se quede tranquilo, porque además a los cooperativistas se les va a pagar los sueldos de la UOCRA, los sueldos de la construcción, no los sueldos que actualmente están cobrando, que prácticamente son la mitad del sueldo. Por eso digo, hay un trabajo que se viene haciendo sostenido de políticas públicas, desde el Instituto de Políticas Públicas, pero también hay una tarea política de recorrer la provincia, de inmiscuirse en el problema, de conocerlo plenamente al problema y después de actuar en consecuencia. Eso lógicamente son etapas dentro de esta campaña electoral que como venimos diciéndole a la gente, que se quede tranquila, que hay un clic de cambio en la gente. Casi el 70% de los jujeños quiere optar por un cambio, pero ese cambio tiene que darle certeza. Y ese cambio es este frente grande que articula y que es la columna vertebral en este momento la Unión Cívica Radical, pero que van a estar incluyéndose el Frente Renovador, el PRO, el GEN, el socialismo y muchas voluntades políticas independientes que ven en que la sociedad Fellner y Milagro Sala tienen un ciclo terminado. Y ven en nosotros, en el radicalismo y en esta fuerza de comprensión más amplia que vamos a ser la alternativa que va a gobernar los jujeños. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el diputado nacional Mario Fiat hablando de todos los temas, un poco de las gestiones y también de los políticos, que de esto lo vamos a ocupar durante todo este año. La pausa y enseguida seguimos en este día 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!